Te abrazo, te toco y no me puedo orientarte Sueño, te siento y te vuelves a escapar muchacho Esto no es forma de vivir, me niego, me niego a seguir Despierta mi sueño, no me dejes de lirar, te busco de nuevo Y no te puedo encontrar muchacho, tú me elevas, tú me matas y me haces sufrir Ay, no corrida, eso que soy, tú me haces ser mi bobo y mi mujer No corrida, no corrida, no te encontré, no quiero más, con ti nada más Nada más Sin yo conocerte, mi vida era tan banal, fue anoche, fue soledad Llegaste y todo se fue muchacho, me enseñaste la verdad para poder respirar El fuego divino de tu gran sensualidad me envuelve, me enciende Tu tormenta tropical muchacho, tú me elevas, me abrazas y quiero seguir Ay, no corrida, no corrida, es lo que soy, tú me haces ser mi bobo y mi mujer Ay, no corrida, no corrida, ya te encontré, no quiero más, contigo nada más Nada más Ay, no corrida, es lo que soy, tú me haces ser mi bobo y mi mujer Ay, no corrida, es lo que soy, tú me haces ser mi bobo y mi mujer Nacese, vivo con ti mujer, ay no corrida, ya te encontré, no quiero más, contigo nada más Te abrazo, te toco y no me puedo orientarte, sueño, te siento y te vuelves a escapar muchacho Esto no es forma de vivir, me niego, me niego a seguir Despierta mi sueño, no me dejes de elirar, te busco de nuevo y no te puedo encontrar muchacho Tú me nevas, tú me matas y me haces sufrir Ay no corrida, es lo que soy, tú me haces ser, vivo con ti mujer, ay no corrida, ya te encontré, no quiero más, contigo nada más Ay no corrida, es lo que soy, tú me haces ser, vivo con ti mujer, ay no corrida, ya te encontré, no quiero más, contigo nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!